en este tutorial te muestro cómo actualizar nuestra tablet aprende mx a windows 10 copilación de mayo 2020 lo primero que tenemos que hacer es desactivar el modo wifi en security bot y después configurar la usb para que arranque como primaria para que así a la hora de arrancar nuestro dispositivo nos reconozca windows 8 desde la memoria usb y así podemos proceder a la instalación desde cero de windows 8 ya que como ven en el número 1 aparece windows bot que es el sistema operativo pero para poder hacer la instalación tenemos que colocar la memoria usb como primaria y tenemos que guardar los cambios un consejo que les doy ustedes les dan un yes yo no porque yo ya lo tengo nunca deshabiliten los puertos usb por error porque entonces ya no los podrá detectar su dispositivo solamente denle exit y ya no muevan más ahora como ven ya nos reinició aparece el logo de la cep y ya nos cargó la memoria usb todo este proceso es muy fácil de realizar ya que el mismo programa nos va guiando durante la instalación lo único que tenemos que hacer en lugar de ponerle actualizar tenemos que darle en personalizar para que así podamos modificar nuestras particiones y podamos hacer una instalación limpia y para así evitar el desbloqueo por batería o el bloqueo por batería ya que al borrar todas las particiones del sistema y volverlas a recuperar con la memoria usb haciendo una instalación limpia nos evitamos de que nuestra tablet se bloquee y también lo que nos beneficia es que vamos a obtener más almacenamiento en nuestro disco duro ya que si no liberamos el suficiente espacio no podemos actualizarla a windows 10 copilación 1703 como ven ya estamos aquí donde vamos a ponerle en personalizar aquí lo que vamos a hacer es borrar todas las particiones no se preocupen ya que al momento de darle crear nueva partición el mismo programa nos va a colocar las particiones correspondientes y podemos proceder con la instalación de windows 8 en mi canal podrán encontrar algunos archivos y una guía en la cual les explico más detalladamente cómo actualizar nuestros equipos aprende mx y no olviden suscribirse y dejarme en los comentarios que tutoriales quisieran conocer yo ahorita tengo mi tablet actualizada a windows 10 versión de mayo 2020 con el tema claro con el tema claro el blanco se ve mejor se ve mejor corre más rápido funciona al 100% todos los drivers sonido wifi y bluetooth y bluetooth bueno pero primero tenemos que actualizarla a windows 8 ya más adelante les explicaré vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la instalación de windows 8 ya no tenemos dettrance aquí porque ya lo hemos eliminado desde el momento que hacemos la instalación windows 8 pro Y ya está activado, no se preocupen Ahora les muestro como actualizar a Windows 10 Y les muestro las particiones Como han quedado Ya ven como ya tenemos más almacenamiento disponible Para nuestro sistema operativo Parece complicado pero es algo fácil Solamente es cuestión de tiempo y paciencia Ahora nos vamos a nuestro explorador Con la tarjeta ya insertada Y con la ISO de Windows 10 copilación 1703 Lo único que tenemos que hacer es montar Abrir y darle en actualizar Y esperar a que se reinicie automáticamente Lo bueno de Windows 8 es que ya no tenemos que usar programas alternativos Para poder montar la ISO Ya que Windows 8 ya cuenta con esa herramienta Ya solamente damos montar Y nos abrirá la carpeta Con la que procederemos a la instalación de Windows 10 Como ven ya estamos en Windows 10 Como ven ya estamos en Windows 10 Y ya podemos utilizar el tema oscuro Lo que me gusta es que podemos proyectar nuestro dispositivo móvil En Windows 10 Ahora procederemos a la última actualización De Windows 10 Copilación de mayo 2020 Es lo mismo que hicimos anteriormente con Windows 10 Copilación 1703 Solamente que en esta ocasión Es la última actualización de Windows 10 Ya que yo he tratado de actualizarla Desde la memoria USB Pero marca error La única manera es actualizarla Desde Windows 8 Hasta Windows 10 Final Y no olviden suscribirse a la luz de Dios Gracias